Las cosas siguen yendo y viniendo entre Seher y Yaman. Estos vientos fríos entre los dos nos hicieron sentir muy cansados. La misma situación se aplica a Yusuf. Yusuf también está harto de esta frialdad entre Seher y Yaman. Yusuf, que tomó medidas para arreglar las cosas entre los dos, hizo grandes cosas con su pequeña mente. Sin embargo, las cosas se dirigen hacia un gran callejón sin salida más allá de Yusuf. El objetivo de Asis es Seher. La situación entre Seher y Yaman está estancada. La memoria de Seher nunca regresa. Por no hablar de que su memoria regrese, Seher recuerda constantemente malos recuerdos. Esta situación hace que Seher, confundido por Sual, tome decisiones equivocadas. Seher no será el único afectado por la batidora de Sual Seitan. Sual, que constantemente pone las cosas más difíciles. El objetivo de esta vez es Asis. Sual manipulará a Asis tal como lo hizo con Seher. Dirá que Yaman es una mala persona y que detuvo a Seher por la fuerza. El amor de Seher y Yaman está en peligro. Las palabras que dijo Sual para confundir a Asis serán útiles con el tiempo. Reconstruirá los temores de Asis, Seher y todo el proceso. El tema más importante para Asis será la gran venganza que tuvo con los crimeos en el pasado. Con esta verdad, Asis sentirá un gran rencor contra Yaman. También tomará medidas para salvar a Seher. Este proceso pondrá en gran peligro el amor de Seher y Yaman. Por otro lado, aunque las cosas van bien para Duygu y Ali, Yasemin no puede parar. Yasemin, que continúa filtrando información privilegiada a la pandilla a la que pertenece, pondrá a Duygu en una situación muy difícil. Aunque Ali hace todo lo posible para salvar a Duygu de este difícil proceso, el rostro de Duygu no sonreirá fácilmente. Cuando Yaman intentó demostrar su valía ante Seher, no pudo lograrlo. Los altibajos de Seher continúan. Seher, que ha perdido todos sus recuerdos, está indecisa sobre lo que está bien y lo que está mal. Aunque esta indecisión pone a prueba nuestra paciencia, Yaman tiene paciencia en este sentido. Entonces, ¿qué pasará en los próximos episodios? La decisión de Seher. No sería un eufemismo decir que la situación entre Yaman y Seher ha llegado a un punto incomprensible. Seher continúa comportándose tanto bien como mal con Yaman. Aunque Yaman tiene plena fe en Seher, no puedo evitar decir que nosotros, como audiencia, estamos muy aburridos con este ciclo. Al igual que nosotros, Yaman debe estar abrumado y querer solucionarlo todo. Sin embargo, Seher tampoco está de acuerdo con esto. Seher está decidido a buscar la solución en el Dr. Asis. Esto pondrá las cosas en un punto muerto aún mayor. El punto clave aquí, como siempre, es el diablo de Sual. Va a ser un desastre. Aunque Sual está tratando de confundir a Seher por ahora, los hechos que aprenderá cambiarán su objetivo. La verdad que aprenderá Sual es la animosidad entre Asis y Yaman que se remonta al pasado. Sual utilizará esta hostilidad para manipular tanto a Seher como a Asis. El único objetivo de Sual es derrotar a Seher y Yaman. Todo lo que tiene que hacer para ello es iniciar la guerra entre Asis y Yaman. Además, si puede atraer a Seher al lado de Asis, podrá conseguir fácilmente lo que quiere. Por otro lado, Ali encontró una gran verdad. Estos son los verdaderos sentimientos de Duygu por él. Después de que Ali conozca estos sentimientos, su visión hacia Duygu cambiará mucho. Es posible que nos espere una apertura romántica en los siguientes episodios. La memoria de Seher ha vuelto. Los altibajos entre Seher y Yaman finalmente han llegado a su fin. Seher logró recordar los buenos tiempos del pasado. Entonces, Seher recordará el pasado para resolver todos los problemas. ¿Qué nos espera en la serie? La memoria de Seher ha vuelto. Seher, que pensaba que Yaman era un asesino y un captor obsesivo, finalmente logró recobrar el sentido. El primer buen recuerdo de Seher sobre Yaman fue su matrimonio. Con este hermoso monumento, Seher comenzó a acercarse nuevamente a Yaman. Pero las cosas no mejorarán tan fácilmente. En primer lugar, esto no significa que toda la memoria de Seher haya regresado. Es posible que Seher vuelva a recordar los días malos. Además, el flagelo de Sual todavía existe. Puede volver a manipular a Seher. ¿Qué hará Asis? Además de Sual, otro peligro es Asis. Aunque Asis no supone ningún peligro por ahora, su pasado es bastante complicado. Los problemas que Asis y Yaman experimentaron en el pasado pueden volver a salir a la luz. Aunque Asis parece tranquilo, puede actuar con sentido de venganza. Además, Asis está muy confundido acerca de Seher. Otra posibilidad es el intento de Asis de salvar a Seher. Si Asis cree que Seher está siendo detenido por la fuerza, puede tomar medidas para salvar a Seher. Esta situación será la chispa de la gran guerra entre Asis y Yaman. Aunque las cosas parecen ir con calma por ahora, es un hecho innegable que habrá un gran conflicto entre Asis y Yaman en los próximos episodios. Medida que las cosas se complicaron entre Seher y Yaman, Yaman finalmente encontró a Seher. Seher, a quien Sual escondió, se desmayó tan pronto como vio a Yaman porque le tenía miedo. Entonces, ¿mejorará la situación de Seher? ¿Mejorará Seher que ve a Yaman como su enemigo? Yaman está indefenso. Como resultado de todas sus búsquedas, Yaman encuentra el rastro de Seher. Pero las cosas no salen como se esperaba. Tan pronto como Seher ve a Yaman, se desmaya. En nuestros resúmenes anteriores, mencionamos que los recuerdos de Seher eran bastante críticos. Lo que está sucediendo hoy nos muestra exactamente esto. Aunque Yaman trata bien a Seher, su pasado está lleno de maldad. Es imposible no recordar los días en que colgó a Seher cabeza abajo. Por tanto, es bastante normal que Seher tenga tanto miedo. De hecho, incluso cuando Seher recupere el sentido, seguirá temiéndole a Yaman. La actitud convincente de Seher parece haber convencido también a Azizi. Aziz complicará las cosas. En este punto, la participación de Aziz en los acontecimientos provocará aún más problemas. Aziz querrá proteger a Seher de este hombre asesino. Aunque Aziz parece estar haciendo todo esto con buenas intenciones, la revelación del pasado del dúo empeorará las cosas. Pensará que Yaman a Aziz está haciendo todo esto por venganza, que le lavó el cerebro a Seher y se la quitó. En resumen, el malvado juego de Sual, sin saberlo, provocará una gran guerra. Solo hay una cosa que puede arreglar las cosas en esta guerra. Esto significa que la pérdida de memoria de Seher que ha estado ocurriendo durante semanas termina y ella recuerda todo. De lo contrario, podemos despedirnos del amor de Seher y Yaman. Después de la gran devastación que vivió, Seher toma a su sobrino Yusuf y crea un mundo para dos lejos de todo. Esta nueva vida que ha construido le ha presentado a Seher nuevas personas y le ha dado la oportunidad de borrar las huellas del pasado. Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos, porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que los separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que los separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión, el único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que estas...